Porque ahora queremos saludar a Luis Alberto Pallero, Presidente de la Comuna de Montevera, que nos está visitando. Buen día, ¿cómo estás Luis? Buen día a vos, bien, gracias a Dios, muy bien. Mañana y el domingo es la fiesta en Montevera, una fiesta que, bueno, ha tomado características particulares, ya tiene peso propio y, bueno, seguramente en este momento con mucho trabajo preparando todo. La verdad que sí, con mucho trabajo, estamos armando toda la feria, donde las carpas están todas armadas, así que estamos esperando los expositorios a partir de la tarde y mañana. Aparentemente el tiempo nos va a estar acompañando, así que vamos a estar tratando de que se haga todo lo mejor y lo más lindo posible, donde realmente una feria en honor a San Isidro Labrador, donde realmente presentamos el potencial, el tema comercial de Montevera, las industrias, también hemos abierto el abanico, hemos invitado a gente de otras localidades para que nos estén acompañando, para exponiendo herramientas. Va a ser una feria bastante completita. Podemos decir que el lugar se presta para que sea una fiesta en la que la gente puede recorrer, puede mirar, puede quedarse en un tiempo importante, como para entretenerse, digo. Exactamente, va a ser entretenimiento, clases. ¿A qué hora comienza todo? La inauguración es a la hora 19 del día sábado. Nosotros después de las 19 viene elección de carrozas temáticas, de la parte religiosa, ¿no es cierto? También un cierre con un grupo musical folclórico, el grupo Antara, que nos va a estar acompañando. Y bueno, después se calcula a terminar a las 12 y media de la noche para pasar el día domingo a partir de las 11 de la mañana, donde tenemos la procesión religiosa, ¿no es cierto? Donde nos van a estar acompañando gente de todos los lugares. Y también bendición de herramientas nuevas de nuestra localidad, de la comuna. Y a partir de las 16 horas, talleres del Centro Cultural de Montevera con bailes típicos, folclóricos, también gente de la localidad, gente boliviana. Y va a haber una carpa auditorio, donde realmente se va a estar charlando sobre los proyectos de apoyo a la quinta, de la verdura. También nos va a estar acompañando gente de otras localidades y encontrándonos en un día muy importante que va a terminar aproximadamente el día domingo a las 21 horas. ¿Hay que pagar alguna entrada para concurrir? Sí, la entrada es un precio mínimo de 10 pesos, ¿no es cierto? Y los menores a partir de 10 años no pagan. Perfecto. Creo que son los detalles más importantes que la gente quiere saber para poder concurrir. Estamos muy cerca. Sí, ya estamos ahí. Hace cuatro años que empezamos. Empezamos en el Boulevard de Montevera con unos par de gazebos. Bueno, esto va creciendo. Y también hay que acompañar el crecimiento del pueblo. Así que es una fiesta donde realmente, como decía a un principio, mostramos el potencial y también pensando en el futuro de los hijos que nos vienen acá, ¿no es cierto? Tenemos dos escuelas secundarias donde tenemos que estar apoyando que nos acompañen empresas, industrias en Montevera. Y justamente ayer charlamos con el director de la escuela secundaria de Montevera que la necesidad de ampliar todo lo que sea mano de obra en Montevera. Bueno, esto nos sirve a nosotros también como para publicitarnos y tratar de que nos estén acompañando industrias y comercios nuevos en Montevera. Ojalá que así sea gracias por visitarnos y que salga todo bien el fin de semana. Bueno, agradecerle e invitarlo a partir de mañana a las 19 a la apertura oficial. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto.